Hola y bienvenidos una vez más con mi micro de Oro Mogre pues nos encontramos hoy en Pasio Marítimo de Nador Bienvenidos a todos, vamos a investigar lo que está pasando aquí y no se olvidan de perseguir mi entrevista Vamos Saludos a todos. Y llegué al nádrú el braúdo. Me gustó la vida de la vida, porque la vida fue el nádrú, ¿Y tu qué te pasas? Especiales. Sí, especiales. El nádrú, me gustó. Especiales, especiales. ¿Qué te decís al nádrú? ¿Cuántas personas que te han escuchado? Desde el nádrú, ¿dónde se puede llegar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.